Bien, bienvenidos a Comentando los Comentarios del episodio 59 de Justo Cierra y nos acompañó un gran comediante Mario Bautista De la escena juarense, Mario Bautista No, ese Mario Bautista, otro Mario Bautista No, nuestro querido amigo Mario Bautista que nos acompañó y hizo un gran episodio, eh Nos acompañó a hacer un gran episodio Fue un muy bonito episodio, este... ya me iba a adelantar al que sigue, pero... Sí Se complementan muy bien, estaría bien que lo diga Sí, no, no, sí, no, 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 dice la cuarentena que no, usted espérese a mañana Sí, espérese mañana, mañana sale un episodio muy bueno No estés de ansioso, espérese tantito por favor No estés de ansioso de veras Pero justo cierra, güey Justo cierra Este... justo cierra esta temporada, se acabó la temporada Justo cierra, adiós No, gran episodio del maestro, justo cierra el maestro de América Y el pinche educador en el porfiriato Que de porfiriato Este... fue un gran episodio, Mariano, y hubo escupidas que no salieron en el episodio No salieron, justo lo platicamos en el episodio que va a salir el lunes Eh, hubo ahí un... ya lo verá Ya, ¿cuándo sale este episodio? Probablemente, probablemente... Eso que no salió... Hay un TikTok Va a salir en un TikTok y va a salir aquí Miembro del Consejo Imperial ¡Hola, Virgo! ¿Qué está? Ay, güey, discúlpenme Muy bien, ahí está ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal esa presión al escupir de Mariano, eh? Impresionante La verdad no salió en el episodio porque hubo una confusión ahí de que lo pongo o no lo pongo Pero... Sí, hubo una confusión en la comunicación en el episodio de mañana Sí Platicamos de esta confusión La historia de cómo nos confundimos y por qué no salió y por qué se cortó Pero no debió haberse cortado ese bello momento mágico de la historia de México Ay, no, disculpen por... Ni siquiera mi hidrolavadora tiene esa presión, Mariano No, la verga, la presión de la escupir de Mariano ¿No se perforó la mesa de Checa? Sí, sí se le hizo aquí un rayo Impresionante Este... mañana va a escuchar... Usted ya vio ahorita el video y mañana escucha la historia de por qué cortamos esa parte por confusión Pero vamos con los comentarios del episodio cincuenta y nueve Justo ciega Claro que sí Nuestro primer comentario es de un historiador que tenía muchísimo que no nos comentaba Ok José Luis Anaya José Luis José Luis, mi querido José Luis Anaya Nuestro querido José Luis dice Dice, hola queridos historiadores Ni modo, me regreso dos capítulos y se aguantan Y que soporten Ajá, sí, el de se aguantan me lo inventé yo Los ñoños tálgicos lograron que la batalla de Puebla sea mi segundo capítulo favorito Paréntesis El primero es el Escuadrón 501 Ah, es un gran capítulo, lástima de invitados Es cierto Es cierto Ahora con Justo Sierra el profe Omar logró dejarme con sentimientos encontrados por un lado Ah, perdón, por un lado Justo Sierra sí buscó establecer cosas positivas para el país Pero haciéndose de la vista gorda con las regaderas que hacía Porfirio Mario lo dijo Sí, totalmente Era un aviador, cobraba de una chamba sin hacer nada Y obvio, cobraba de lo que hacía para la educación Tan así que el último tenía de plan de retiro a España A huevo Ok, le hizo un poco frente a Porfirio Pero no lo suficiente Y más sabiendo que él tenía cierta influencia en él Claro Sí, pero o cargas la virgen o cuento O trae los cuentes O sea, él está enfocado en su pedo también Y no se desilusionen igual y el episodio es muy breve para la historia de Justo Sierra Entonces también pueden ver más fuentes de información y ampliar más esta perspectiva que tienen de Justo Sierra Así es Continúo con el comentario que dice Por otro lado, se me cayó Porfirio Ah Quien pensaba que era un hombre con visión Y en realidad fue un hombre que era inteligente Y sabía escuchar las ideas que tenía el equipo que lo rodeaba Muy visionario Ajá Mientras lo escribo, pienso que nos ayudas a quitar el velo de villano O prócer de la patria que nos enseñaron en la escuela Totalmente Yo ya llevo varios personajes que digo Mira, totalmente otra idea que tenía Por ejemplo, el episodio que me acuerdo mucho que dijeron de que Ah, sí, no mames, qué pedo con ese güey Era el de Ricardo Flores Magón por cómo pinto la situación de Pancho y Madero De Francisco y Madero De que pues, cómo él busca la democracia, entre comillas Y a muchos se les baja este ídolo Pero pues de eso se trata la historia de México Y mañana vamos a bajar también otro güey del barco Del pedestal Pero que es, son gente con, con escala de grises, ¿no? Sí Tienen cosas muy buenas y cosas muy malas De eso hasta repetir el cerebro Claro, oscuros, repetimos en el episodio varias veces Exactamente como dice Mariano Y pues no hay totalmente buenos ni totalmente malos Y no pasa nada, son seres humanos Ok Aquí ya me hablan a mí, dice Patrona, ya habíamos conseguido el micrófono, ¿qué pasó? ¿Quién te lo quitó? El invitado Sí, José Luis, ¿sabes que tuvimos una falla con uno de los micrófonos? No me acuerdo si era el micrófono o el cable Entonces pues era que el invitado hablara o que yo hablara Y pues, ni modo, yo hablo Y soporta Nada de gracia, pero pues, obviamente el invitado, ¿no? Entonces, deja que haya un poquito más de presupuesto Y... Si tuviéramos el presupuesto del porfiriato No mames la histeria de México Sí, ya sé Se elimina la CEP y se hace la secretaría de la histeria de México Creo que ha sido más bien decidida Pero sí, sí necesitamos revisar qué es lo que está fallando Y ya verá que vuelva a tener el micrófono de vuelta Porque nomás me escucha ahí en todos los episodios de fondo Mi, 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 mi Sí, casi lo sé Y luego, ajajajaja Y ya nadie sabe Las risas Sí, se pierden, se pierden mis chistes buenísimos Grandes chistes, la comedia está Así es Querido Mariano Hola, José Luis Ahora sí, sí Ahora sí te vi bien perdido Tú mismo lo dijiste Y luego cita con unas comillas Tengo que leer más Claro No le atinabas al chisme A lo histórico Ni a lo religioso Ni a lo farandulero Si me pongo a agregarle, eh Farandula Y no latinó ni a la lata cuando escupió a él En la mesa Te fijaste que el profe Omar ni siquiera te cargó Calor Creo que es color ¿Color? ¿Cargó? ¿Calor? ¿O calor de nuestros besos? Ven Mariano Bésame Pero esta vez no Porque estuviste bien meco Y ya para finalizar el comentario Dice Se les quiere Y como siempre Qué gozadera con los capítulos Y nos pone tres corazoncitos ¡Ea! Muy bonito capítulo Sí Sí, la verdad que estuvo muy bonito Yo tenía Tengo que admitir Tengo que admitir ¿Puedo pedir una cámara? Pide Quiero pedir una cámara Adelante Yo tengo que admitir La tres Es aquí, ¿verdad? Es esta Yo quiero ofrecer una disculpa Porque Dudé un poco De este episodio No por el invitado Para nada, sabía De hecho Mario, no queremos Mario, no De hecho Cuando Cuando escogimos el invitado Para este episodio O sea, tenemos que hacer un match Por la No conocía a Mario Así tan de tú a tú No Entonces Pero su comedia Y su estilo de comedia Y como yo lo veo interactuar Como era un episodio Que yo suponía complicado Pensé que Mario Podía salcarlo adelante En caso de algo O sea, que no se torne aburrido Sí Yo pensaba que este episodio Iba a ser algo complejo Porque el buscar información De Justo Sierra Y el documentarse De Justo Sierra O sea, es el güey Del porfiriato Y casi todo Lo que viene de Justo Sierra Como sus libros Y sus poesías Son palabras Súper complicadas Temas súper Elaborados Sí De estudiar Sí Entonces yo tenía Que bajar todo eso A un lenguaje Más común O bueno También yo a veces Me aviento ahí Mis pinches chingadas Mis palabras Sí, pero es entendible Pero algo Ajá, yo tenía que reducir Toda esa historia Algo entendible Y en este episodio Cuando lo escribí Sentí que no lo había hecho Por completo Y no sabía Si me iba a explicar No si me entendieran Yo no sabía Si yo me iba a explicar Con el guión que había hecho Pero ya siendo el episodio Con Mario participando Y todas estas situaciones Se logró el episodio Totalmente Creo que se entendió Y por lo que están diciendo En los comentarios Creo que el episodio Se comprendió Al menos la idea principal Ay, ay Apenas es el primer comentario Tampoco esto es de mamón Los amo No, pero sí Completamente Omar me asustó Antes del episodio Fue así como de No estoy seguro De este episodio Y él estaba muy nervioso Y cuando acabó No, o sea A mí me gustó bastante Y la interacción Que tuvo Mario Como mencionó Omar Me gustó mucho Sí, Mario es muy bueno Sí Sí, la verdad que No lo conocíamos casi O sea, lo conocíamos Como de vista Y su comedia Pero nunca habíamos Interactuado tanto con él Y... O en fiestas también Ajá Y pues chida Nos saludábamos y todo Pero no había una interacción Así de tú a tú Correctísimo Pues ya continuamos Ah, José Luis Un saludote Nos tenías muy abandonados Pero qué bueno que estás aquí De nuevo Qué bueno que regresas Sí, qué bueno que nos escuchas Pero siempre estás Siempre estás Y nosotros sabemos Y estás aquí Exactamente Dígale dónde está Aquí En el corazón de Mariano Y de Omar Y mi chichi Y su chichi Ya iba a escupir de nuevo No de nuevo No de nuevo Ahora sí se va a romper la mesa El siguiente comentario Es de Marco Antonio López Castro Que nos escribe desde Canadá Ya Marco dice Hola histeriadores Felicidades por otro gran episodio Me encantan los episodios Sobre los personajes De los que conozco Prácticamente solo el nombre Como Don Justo Sierra Así uno sigue aprendiendo Cosas nuevas de nuestra historia Paréntesis Que luego se nos olviden Es otra historia Cierro paréntesis Se me salió la lagrimita de Candy Cuando mencionaron la obra Cito México a través de los siglos Porque en casa de mis papás Teníamos la edición De 10 tomos Con las portadas verdes Y de niño Me la pasaba Ojeándolos Principalmente Porque me gustan Las ilustraciones De la época Hablando del porfiriato Yo también escuché Los episodios Sobre la huelga de Cananea Y el de la vida De Ricardo Flores Magón Paréntesis Que gacho Lo traicionó Su hermano Chucho Cierro paréntesis Los dos Muy buenos episodios también Continuando con el tema Del porfiriato Les pido de favorcito Si pueden hacer un episodio Sobre la rebelión De Tomochic Un levantamiento armado Que comparte Muchos elementos En común Con la guerra cristera Por sus tintes religiosos Y por la manera Tan cruenta En que fue reprimido Por el régimen porfirista Sigan con el excelente trabajo Les mando Un fuerte abrazo Posdata Como ya mencioné Todos mis comentarios Son aprobados Por mi patrona Excelente Antes de ser publicados Porque como dice el buen Omar Donde manda patrona No gobierna el patriarcado Así debe ser Oye Que comentario tan largo Por donde empezamos A ver México a través de los siglos A México a través de los siglos Ah La enciclopedia de México A través de los siglos Es una joya de la historia Que yo creo que Si a usted le gusta la historia Debería tener al menos ahí guardada Para consulta Pero es una joya El México a través de los siglos Y luego Creo que Todas las Todas las versiones Contiene la firma De los participantes Impresa, ¿verdad? Obviamente la original Está resguardada Pero qué pedo Que puedes ver Archivo nacional Dirigida por el maestro Aquí dice No sé si usted vea Creo que no Pero el Vicente Riva Palacio Que va a tener su episodio Obviamente Este es el Pentateuco De los historiadores Ándale Y son varios tomos Y viene Desde las épocas De las cavernas Hasta por la reforma ¿No? Y todo ese pedo Ah, pues de hecho Este es el último De la reforma Pero es un Es un gran compendio De ideas De este grupo De liberales Que contiene La historia De México Pero está muy bonita La ilustración De todo Y qué bonito Que Marco Desde pequeño Tuvo el acercamiento A esa enciclopedia Ajá, sí Sí, qué chido La historia por medio De esa enciclopedia Qué bonito De hecho, les cuento La anécdota Yo estaba buscando Esta enciclopedia Obviamente Por mucho tiempo Porque yo la tengo En Yo la tengo Ajá, en PDF Y de ahí han salido Varios episodios El de Bueno, varios episodios Han salido de ahí Principalmente prehispánicos El de los tlaxcaltecas Y así Y ha salido la información De aquí Pero yo la quería física Y no la tenía física Y la estaba buscando Y de repente Un día Frida Araujo Nuestra querida Amiga Compañera, colega Colega, compañera Una chulada Te mando un besote Frida Me mandó un mensaje Me dijo Oye, güey Mi mamá va a tirar esto Porque pues está Ahí limpiando ¿No? Te sirve Dice algo de México Me manda la foto, güey De los cuatro volúmenes De 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 esta enciclopedia Y yo No mames Frida, no sabes Que estás tirando Y ya No, pues dámelo No, ya me lo ofreció Y ya Obviamente lo acepté Con mucha pena Porque Pues es que es algo Que estaba buscando, güey Y de repente salió Y faltaba un tomo Nada más Que la patrona Se encargó De conseguirlo Y comprarlo Para que esté completa La colección Y pues de aquí Han salido varios episodios Y le sirve mucho Le sirve mucho Para dar una ojeadita De De que Lo de Zaragoza Ignacio Zaragoza Aquí viene Ignacio Zaragoza Que viene Que tú Que tú Antonio López de Santana Que tú Así todas esas cositas Mira, hasta viene Maximiliano Aquí todo bonito Todo viejito Muchas gracias por tu comentario Marco Te mandamos un saludote De ti y a tu esposa La señorita Escalera Que nos gusta también mucho Que nos venga a comentar Y que nos escuchen Muchas gracias Y que nos escuchen Muchas gracias Saludos a los dos Unos fieles y bellos Histeriadores Sí, síganos en TikTok Ah, sí Se van a estar subiendo cosas ¿Verdad, Mariano? Claro Nuestro siguiente comentario Es de Valeria Agoitia Valeria dice Hola Hola Histeriadores Me encantó el capítulo Conocí a un poco de Justo Sierra Pero no sabía que había logrado hacer tantas cosas En Campeche En el centro Está la casa donde vivió Y una plaquita que lo conmemora Perdón Es una lástima que murió lejos de México Pero Qué bueno que pudieron traerlo de regreso No sabía que a las viudas les podían dar dinero para Cito o comillas Honrar la memoria de alguien Saludos y un abrazo a los tres Así que la pensión a La pensión de expresidentes que se pagaba aquí todavía Que acaba de quitar A AMLO Que le pagaban a las viudas Ya no existaban estos güeyes Y le seguían pagando a las viudas de estos güeyes No me acuerdo a la viuda de quién Pero sí pues Es raro de que también le paguen una pensión Por mantener la memoria así de que Ah Sí Pues estás a salvo Gordi Porque como ya no dan pensiones Pues eh Tendrás que seguir viviendo por mantener Sí No es cierto Yo también trabajo gente La verdad Ella me mantiene a mí Exactamente Lo que no sabe Ni que fuera David Acosta Ni que fuera David Acosta No, no es cierto Conocido que David Acosta lo mantiene Sí Sí, la verdad Conocido El de la universidad Está bien Si es buen amo de casa Claro Claro Yo no lo decía con Con desdén Con desdén Es un acuerdo Antes al contrario Antes al contrario Sin embargo más Más en 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 Pues ya Valeria Muchas saludotes Gracias por tu comentario Y qué interesante esto que nos dices de De su casa en Campeche Claro A ver ojalá un día vayamos a Campeche Para poder Me encantaría Ir a Hacia ese lugarcito Ay bendito Dios Pudiéramos ir a Campeche Yo quiero ir a todos lados Pero bueno Yo antes de conocer cualquier lugar en Europa Quiero conocer tantos lugares de México Dios de mi vida Yo de todos Sí Y cuando vaya a Campeche me voy a llevar mi vestuario de danza de Campeche Que está bien bonito Ay güey Ni es mío Nuestro siguiente comentario es de Alejandro Loga Alejandro es el fan número uno de Mariano Ah ya Alejandro Loga Sí Alejandro dice Es el Es Alejandro con otro correo Digo es el Mariano Es el Mariano Es el mismo Ay Mariano me caí súper Mariano Qué gracioso Qué peinadas traías hoy Mariano El día de hoy A huevo Tan guapo como siempre Ya me descubrió Sí Dice Hola histeriadores Y aquí estoy terminando de ver y escuchar Este capítulo Dedicado al maestro Justo Sierra El gran maestro Maestro de América Y uno de los personajes Más influyentes de la historia moderna de México Totalmente Se nos petateó muy joven Paréntesis 64 años La verdad Sí Estaba muy joven Muy joven Joven suelo Por un aneurisma Creo que este Ay perdón Ando muy trabada Trabadita Saludos al Yono Chiste local Creo este personaje tenía para aportar más a este país Pero bueno Nadie se va Ni antes Ni después Yo siempre he dicho que no hay nada más puntual en la vida Que la misma muerte Omar Gracias por redactar tan preciso Nada aburrido La patrona Tres puntitos Híjole Enamora con su voz Híjole Shanguito Shanguito así Tapándose la boquita Pues a mí Betty Barra me chulió En el Instagram Cállese Espérate Ahorita vamos a eso Y justo me estaba acordando que no le contesté Fíjate se me fue la onda Pero bueno Y pues el Mariano tan ocurrente Que le imprime chispa al podcast Saludos a todos Y gracias por hacer el programa con calidad Ay muchas gracias Saludos en especial al consentido Mariano Marianito número uno Gracias Y luego casi pone ahí No soy Mariano No soy Mariano Pero escribo como Mariano Pero escribo como Me siento Mariano Alejandro muchas gracias por tu comentario Sigue le dando mucho amor a Mariano Muchas gracias Alejandro Que tengas bonito día La verdad si queremos mucho aquí a Marianito de Jesús Entonces Sí Se agradece todo el amor que tengan para darnos Y gracias por comentarnos Por ser un fiel histeriador A huevo Nuestro siguiente comentario es de CFB Navides Buen día mis histeriadores Ajá Aquí nos aclaran Buen día No soy niña No soy niña No soy niña No soy niña Perdón por juzgarte No soy niña No soy niña Por todos los meseros del mundo Entonces eres niña Exactamente Es niña Si no eres niña Eres niña No entonces creo que es niño Y dice que injusta la histeria Perdón La historia Con justo Un abrazote a los tres Que injusta la histeria con justo Que injusta eh Y muy bien Barras 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 Excelente juego de palabras aquí eh De CFB que no es niña Que es niña Sí era Una disculpa por Que sabías que El La Suprema Corte de Justicia Es por justo Sierra No No te creí No Ay yo ni Todos secaron No no Justo justicia Yo te volteé a ver porque dije Estamos amando Pero quería ver la cara de Mariano Siempre es muy interesante Sí siempre caigo yo Pero no ya últimamente Ya no crees Ya estás curtido Pero va a ser como Te hace bien juntarte conmigo Sí va a ser como el cuento ese del lobo Y de que Ay ahí viene el lobo Y luego Pero ha habido Ya no le creo Ha habido ocasiones en las que estoy diciendo algo de verdad Y Mariano piensa que estoy mamando Sí exactamente Sí totalmente Y creo que pasó en este episodio Este último que grabamos Hubo unas cosillas ahí que dije Le creí Ah sí cierto En el que sale mañana Sí Tarán Un saludo a TCF Ya es creo que nuestro La segunda vez que nos comentas Lo que te agradecemos infinitamente Ojalá que sigas así Dale like Suscríbete Comparte el contenido Y inscríbete al Patreon Muchas gracias Que todavía no tenemos Pero que próximamente habrá Te mandamos un saludo Se viene No así porque Queremos hacer más contenido Para los que son Fans de verdad Para los que son misteriadores de verdad Tengan más contenido Y así Que tal te caería wey Que en este episodio Y luego en Es el episodio normal Ajá Y en Patreon Van a poder ver La historia de los científicos Ah Y tu respectiva playera De científicos con K Y te vas a llevar Tu respectiva playera De científicos con K Y la foto de justo cierra Y ya estamos Este Ideas Ideas ¿Qué tal eh? Y aquí luego La histeria de México La histeria de México Y acá Su nivel de histeriador Esta persona es muy histeriadora Sí Altamente histeriadora Hasta muy histeriadora Es un contenido que yo consumiría Me maman nuestro podcast Porque es un contenido Que yo consumiría Si existiera Yo lo consumiría Y totalmente Yo también No lo consumo Porque pues ya me lo chuto Aquí una vez Y luego en la edición O sea eso hacemos O sea lo creamos Y al momento de crearlo Pues lo estamos consumiendo Sí Pero es un contenido Y mírame que ya soy Un historiador Ah Mariano En el episodio de mañana Usted ve a Mariano Dislumbrar en histeriador No hombre No, no, no José Luis Explotando de conocimiento José Luis ¿Cómo le dije eso a Mariano? A don Mariano A don Mariano El historiador No es histeriador Es historiador Ya Mariano No, pero Historiador es un nivel Menos historiador Pero fíjate que qué padre Se siente ya tener Ya hablar de estos temas ¿Sabes cómo? Sí, ya te puedes contar algo Y dices Ya me puedes contar algo Y ya tengo contexto De por qué pasó Sí, güey Al menos estar ubicado En tiempos y personajes En tiempos Ajá Porque luego está muy complicado Son demasiadas fechas Demasiados nombres Y Son demasiados Pero al menos A algunos ya los ubico Y ya sé que este No podía estar aquí Porque estaba allá Sí, güey Y es bonito Porque ya en tu episodio 60 Ya te hablo de ciertos personajes Que este vato Junto con este Junto con este Y tú dices A huevo Y se me viene Un contexto increíble Y ya Y lo padre es que te vas acordando De cada episodio Y que Ah, no manches Lo vimos en este episodio Sí La historia de México Es de los pocos podcast Que pueden hacer una maraña Entre todos Un episodio El histeriaverso El histeriaverso Ya lo has dicho aquí varias veces El histeriaverso Está muy bueno Bueno, ya Mucha Mucho lamerse los propios huevos Vamos a continuar Huevo porque Saben delicioso No, la verdad Delicioso Los de nosotros O sea Los de cada quien Los propios Sí, sí, sí No, no, no Los de nosotros Van a pensar que Entre nosotros ¿Qué hacemos? Es que usted no sabe Pero acabando este episodio Este video Uy Se arma aquí la masha No, no Inscríbase a la página azul Nuestro siguiente comentario Es de Ian Dávila También muy comentador Ian, eh Me cae muy bien Ian me cae muy bien Porque también tiene el nombre El nombre de nuestro sobrino De mi sobrino favorito Hasta ahorita Ay, sí Porque los dos están muy chiquillos Es el único Ah, sí Los dos están muy bebés Y cómo chingan Toquen gorros Ian Dávila dice Muy buen capítulo Justo estudié en una prepa Justo sierra Justo estudié Acá en Ciudad de México Mi mamá, eh Que todos están haciendo Lo más con el justo Tenemos que hacer la playera de justo Justo, eso te iba a decir Justo Todas las frases En las que se puede usar justo Solo una observación Siempre se ha dicho Que justo sierra Fue un gran impulsor De la educación en México Pero según tengo entendido Quien fue de los pioneros Es Gavino Barreda Que dio bases Para que la educación universitaria Fuera más abierta ¿Será Gavino Barreda el del corrido? Nah No creo, güey Pero no he escuchado bien el corrido Gavino Barreda Y bueno Impulsó la educación En México Rural Y no, fue justo sierra Fue justo sierra Fue camino Y bueno Feliz día de los maestros Quienes hacen milagros Para poder dar Una gran educación Y no reciben gratificación Que merecen Ay, sí, definitivamente Yo siempre he dicho Desde que nací, güey Yo tenía como cuatro años Y dije Los maestros Tenía unas ideas Más positivistas Pero a los cuatro meses Yo siempre dije Y he dicho A los maestros En México Se les debe pagar Sueldos Como de doctores Porque son Pieza fundamental En la educación Pero Totalmente Así como se les debe de pagar Así se les debe evaluar Exigir Los maestros Deben de ser los mejores Y los más capacitados Para impartir clases Y deben de saber enseñar Y de igual manera Deben ser los más pagados Es como un médico, güey Los médicos Son los más pagados Porque son los que Más preparación deben de tener Para salvar una vida Exactamente Yo Yo en lo personal Tengo la idea De que el maestro Debe ser pagado Al igual o más Que un doctor Y que tenga Se le exija Igual o más Que a un doctor Y tenga las oportunidades Igual que la policía Me caga la policía Pero creo que eso No es tanto culpa De la policía Sino la falta Del presupuesto Y el poco pago Que los orilla A hacer cosas Que no deberían estar haciendo Y al momento De no pagarle también A los policías No hay auditorías Y no hay revisiones A estos cuerpos policíacos Por lo cual Tenemos la policía Que tenemos Si les pagan A los policías Sueldos Muy altos Y fue todo competido Con evaluaciones Muy altas El país sería Otro Y con un sistema A lo mejor Algo como Estados Unidos De que En conforme Vas cumpliendo Logros O Sí pues Básicamente Cumpliendo logros Vas subiendo De rango Y hay oportunidades Que también tiene Sus defectos Y todo esto Pero pues Por algo Se puede empezar Pero el problema Educativo Y policíaco Entre otros En México Es de los Más fundamentales Para que El país avance Si lo solucionas Y necesita presupuesto Fin Se necesita presupuesto Eso lo pensaba A los cuatro meses A los cuatro meses Y cuando me cachó Rayan Gosling Parte guerrera Nomás andaba hablando Pero Omar Ya traía Pensamientos Qué pedo Y mientras lo cachaba Rayan Gosling Un saludo a todos Los y las maestras De México En especial A Alejandra Que es Una de mis amigas Que es maestra Y se la rifa cabrón No lo dudo Yo estoy segura Que Alejandra Si estás escuchando esto Te la rifas cabrón Alejandra Una buena maestra Si a ver Que Ian te lo mande Si no lo escuchas tú Que Ian te mande Este fragmento Alejandra Ian te manda Felicitar por tu gran labor Como maestra Y nosotros en la histeria De México Esperamos Que seas Reconocida por tu trabajo Que Confiamos en que Es muy bueno Y que sigas adelante Y que puedas Influir mucho Para bien En todos los niños Que están a tu carro Saludos Alejandra Saludos Alejandra Histeriadores Cuídense y tengan Una excelente semana Y sí Mariano Me gustó el capítulo Gracias En el pasado comentando De los comentarios Te va a gustar Te va a gustar El siguiente Y el que viene Y el que viene papi Y luego el que le sigue El que viene Uy no Dios de mi vida Dios Quedan muy buenas Sí Te van a gustar Nos dice si te gustaron Sí Nuestro siguiente comentario Es de Jeska No sé si es Jeska Es con J O Jeska Pero creo que es Jeska Dice conciso Hola histeriadores Gran episodio Sigan así Y unas estrellitas Muchas gracias Gracias por el apoyo Mira Usted podría pensar Que esos comentarios Son de que De a gratis Pero son comentarios Estos así chiquitos Bueno aprecio Todos los comentarios Pero voy a ser específico En esta clase de comentarios Los aprecio mucho Porque se tomó La 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 molestia La molestia El tiempo De ir a la caja de comentarios Y comentarnos eso Que fue un gran episodio Que fue muy corto Y es muy lindo Para nosotros saberlo Y es súper bello O sea la audiencia Que tenemos En Spotify Que es nuestra mayor audiencia Si todos se vinieran A comentar Algún pedacito Así chiquito O sea estaría Que tampoco lo estamos viendo No 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 Estoy haciendo un ejemplo Pero Son comentarios muy bonitos Muy concisos Que hace ver el interés Y el gusto De las personas Por el episodio Y se siente bien chingón Que les guste nuestro contenido Si y es la verdad La verdad La audiencia Y sus comentarios Es el motor Que nos hacen seguir Y dándoles este episodio Estos episodios Tan bellos Tan preciosos Y nuestro Creo que último comentario Es de nada más Y nada menos Que no podía faltar Ucrick77 Claro Hola historiadores Pasemos lista Marianito presente Omarcito presente Vianita presente No vino ¿Quién faltó? No es aquí Ah perdón ¿Quién faltó? Todos al unísono Mario Ah sí Mario Definitivamente un personaje Que debía ser recordado Todo lo que hizo No solo conoció A grandes personajes Que hicieron cambios Importantes en el país También poetas Tuve un amigo Que se apellidaba Santa María Y la respuesta de todos Era madre Hijos de perro Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Oh no Santa María Imagínate Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros El otro compas Ay no Esperemos que O'Reilly los patrocine O'Reilly 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 Oye Que al siguiente día De que grabamos Me fui en Uber Al trabajo Y salió Y salió el comercial Y yo no mames No alcanza a grabarlo Para subírselo Allá a los estereadores Sí buenísimo Además si lo grababa Al Uber Me iba a ver raro Así este güey Que no está grabando Porque está grabando Un comercial de O'Reilly Y luego tú Con un cigarro No lo entendería En efecto es cine En efecto es podcast Ah pero sí Ucrics 77 Te mandamos un saludote Muchas gracias Por tu comentario Y ay que vergas Apidarse Santa María Ay sí totalmente Y tener dos compas Para que sea Madre de Dios Ruega por nosotros El ruega por nosotros Precioso Sí sí Ojalá O'Reilly Nos patrocinara Pero pues es gringo No hay pedo No nos molesta Nos gusta los dólares El que sea Si yo me puedo abanicar Así con unos dolaritos No le hace Mira Mientras No no mames Que nos patrocine Quien sea del país Que sea la verga Por favor Tengo hambre No he comido Y literal Tengo hambre Ay sí literal Tengo hambre Salvecita Y creo que fueron Todos nuestros comentarios Ay Betty Betty que me chuleó Te mando un besote Gracias Soy tu fan Betty Betty tienes Todo mi permiso Y a todas las personas Que quieran chulearse A mi esposo Claro que sí Que se quede grabado Esto para la posteridad Chuleenlo pues Está bien precioso Que se quede grabado Para mí es un orgullo Ay Hugo Ahora no nos comentó Hugo ¿Verdad? No Hoy no Pero sabemos que nos escucha Hugo te mandamos un saludote Esperamos que hayan disfrutado De esta pequeña sección Nos vemos mañana Que disfruten el episodio de mañana Y pues nada Hasta luego Bye Adiós Bye bebes